Un saludo para todos los youtubers que están del otro lado, acá es para las ideas, un placer, nos invitamos a que vengan a la Feria de Pacer Rodol, que está divina, no se queden en sus casas, vengan para acá y gasten esa plata que tienen, que yo sé que la tienen, no se hagan los locos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al canal de las... Benecister. Bueno, y hoy venimos a hacer algo especial, porque llegó la época navideña y vivimos... La que más nos gusta. A todos. Y he aprendido, bueno, en Uruguay en esta época debería estar haciendo calor y ahora está haciendo frío. No, hace frío. Así que no es rarísimo. Yo creo que es el calentamiento global y todo lo que está pasando en el mundo, así que... Yo pienso que sí. Aparte que ahorita con esto nos sentimos como en algo, bien frío. Así que bueno, venimos hoy a conocer lo que sería... Miren, ¿qué sería Jennifer? A ver, a ver si algunas personas de acá que tenemos en el canal, son uruguayas, deben de saber qué es esta feria. Seguro que sí. ¿Cuál será? Deben reconocerla. Bueno, venimos a ver lo que es la Feria Nocturna del Parque Rodol. Vamos a ver qué se compra en esta época. A ver, que hay de bonito por ahí, así que... Vamos a ver qué podemos comer también, porque andamos con hambre. A ver qué hay cositas por ahí y qué podemos tomar también. Vamos a ver qué podemos conseguir por ahí y lo mostramos. A ver si conseguimos los regalos de Papá Noel también, porque nosotras necesitamos a Papá Noel, así que... Vamos a aprovechar. Bueno, nos acompañan entonces. ¡Vamos! ¡Mira la boquita! ¡La boquita, miren! ¡Ay, sí, son de verdad! ¿Esa es la casa de acá? ¡Uy, sí, mira! ¡La boquita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y esa tiene plantas carnívoras! ¡Me encantan! Vamos a ver qué encontramos. ¡Vamos! Miren, tenemos aquí atrás todos los que están. Así que vamos a ir. Esta es una feria grande, Jenny, ¿sabías? Sí, por lo que... No es pequeño, este año no es tan pequeño. ¿No? Estás más grande todavía. Y conseguimos de todo. Ya hay de todo. Bueno, vamos a empezar a meternos por donde están todos los que están, donde hay diferentes cositas como la boquita. ¡Wow, miren qué lindo es! Y esa, una de estas nos hace parte para la entrada. ¡Mira esta! ¡Qué lindo está! Para los vinitos. Miren esta. Está linda. ¿Tú más? No, piensas únicas, no se vuelve a hacer. Cuéntame algo, ¿qué es lo que tienes a tu lado? ¿Dónde? ¡Ah, el baño! Este es un baño público, señores. No, pero no sirve hoy. Pero en realidad antes servía, te metías al baño, hacías lo que querías, después salías y después vinió con un chorro por debajo y te limpiaba todo el baño. Miren cómo es, parece de película. Pero no, según se dice. Dice que supuestamente está abierto, pero no. Miren, te va a entrar una información, ingresas, se abre esta puertita y pasas a tu baño público. Por lo menos limpio tú. Es que me gusten las cámaras. Bueno, este sería el Parque Rodo. Miren, aquí tenemos diseños. Estos están de nuevo, así como duendes. Miren, aquí tenemos carteras, diferentes tipos de aves hechos en madera. Ah, miren, acá tenemos... Y esto es como una especie de paseo. Miren acá alrededor. Y todo con lucecita. Está re lindo, ¿verdad? Sí. Y le fondo el parquecito. Bueno, ahorita estamos por una parte que se llama el Paseo del Lago. Y van a ver que es todo así, como por el medio. A los lados tenemos lo que sería el Lago del Parque Rodo. Y miren, aquí tengo a mi acompañante. Y en el día de hoy tenemos pielitas y de todo. Ese que ustedes ven ahí es el castillo del Parque Rodo. Porque sí, el Parque Rodo tiene su propio castillo. Y aquí tenemos el Lago. Bueno, vean ese que tenemos. Son para mate, para macetitas. Muy linda. Hola. Está lindo. Un típico para mates. No se podían quedar atrás. Tenemos esto para los perritos. Famoso palo santo. Esto se quema para eliminar las malas vibras. Sí, vale, gracias. Aquí tenemos diferentes tipos de cremitas que algunos, supongo yo, deben tomar cannabis. Mira para atrapar los sueños y las pesadillas. Para atrapar las pesadillas, que se hay. Mira que gritos. Mira que linda que está. Mira que lindo está. Bueno, hoy hay bastante, bastante gente. También estamos muy cerquita de lo que sería el 24 de diciembre. Y vieron que siempre uno compra regales a último momento. Aquí me encanta cómo se ven este tipo de tienditas y stands. Ahí está Isa. Este tipo de tienditas ya están de noche porque lo que le hace la iluminación se ve como mucho más linda. Así que. Y estas cosas que están acá están increíbles. Están hechas a mano. Miren esto. Wow. Me encanta. Bueno, llegó el momento de irnos a comer algo. A ver, acá tenemos papitas. Tenemos navaurú. Bueno, pero los precios hay que ver. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver los precios. Miren, 430 chivitos. Miren este lado que está súper increíble. La gente se sienta en la gramita. Este hay mesita. Está todo bastante iluminado. Miren, acá tenemos también salchipapa. ¡Ahí, pequeño! ¡Opa! Y miren, eso sí como que es venezolano. Ahí tenemos... A ver... Bueno, acá está bastante lleno. Nos vamos a ver donde nos vamos a sentar. Miren, aquí tenemos una salchipapa. Wow, este me gusta bastante. Crepes... No, crepes. Esta, ok. Hoy vamos a estar probando pizza acá en Parque Rodo en la fe de nocturna. Así que venga, vamos a ver qué pedimos. ¿Cuál va a pedir? ¿Cuál va a pedir? Una pizza. Esta es una pizza familiar. Y de refresco, ¿eh? Bueno, como verán aquí en Uruguay, lo más típico comer es un chivito, una hamburguesa, una torta frita. Los panchos. Como lo que más se ve, los panchos. Pero bueno, y la pizza como que forma parte de... De la rutina, del día a día. Exacto. Como que nos une, como que estamos como que en amigos, familia y es más rápido de hacer, más rápido de pedir. Entonces, textos. Y como parte de la cultura, porque también recordemos que aquí hay mucha descendencia de italianos. Y como que quedó esa cultura con la parte de pizza, ¿no? Entonces, bueno, hoy no nos podíamos dejar de pedir una pizza aquí en el Parque Rodo para pedir, para probar. Así que, bueno, vamos a ver qué tal es eso. Capaz que posiblemente en un futuro salga, ¿qué, Jennifer? Recorriendo el mundo con las pizzas, tal vez. Bueno, vamos a buscarla entonces. ¿De las dos? Bueno, vamos a probar otro pedazo, porque Isabel ya se probó uno. De esta pizza que tenemos acá. Hemos comido un pizza maricisio aquí en Montevideo. Sí. Hay que hacer el recorrido de las pizzas de acá. Sí, hay que buscar el día de las pizzas. Así que vamos a probar esta. Está bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo para bajar esa pizza. Más amplia. Bueno, miren, hay arte, perdón. En la página web. Por favor, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito, el poquito al pan. Un poquito a 40. de este lado venimos nosotros y vamos a ir hasta este otro y empanada nunca tienen choclos, amamos comer los ojotos de mi vida, los choclos son maíz, son ojotos para nosotros, chivito, que es como el plato típico uruguayo, vamos a comer uno de estos y seguimos probando comida, en el mundo mordisquitos seguimos con, amo venir a la feria y comer de todo, este es un postre checo, es como una comidita así checa y se llama TREDEL NIC, el chico me lo dijo, quedó fabuloso, miren es así, es como hueco, o sea no tiene nada por dentro y tiene canela y azúcar, vamos a probarlo miren, es así, miren, como una espiral, a ver, está recién hechecito, y que tiene Isabel, es como una masa tipo de hojaldre con canela y azúcar, y no me sé si, está como un pancito, es como para tomación cafecito y eso, no, un chocolate más que todo, está rico y está calientito, me gusta, tiene bastante sabor a canela, sí, vengan chicos, vale la pena este dulce, y hay distintos tipos, le pueden poner crema, chocolate, nueces, lo que quieran, para que lo huevan a ver, así, seguimos, favorito, es re amplia, o sea que básicamente la conocimos toda, toda, hay de todo, para comer, hay de todo, todo poquita, miren algo también bastante típico, esta es la ciclovía del Parque Roda, que hoy está tomada, ¿no? mira, cómo va, bueno, nos compramos nuestra manzana verde, es como nuestra madre de incienso, para estimular las energías, para el insomnio, así que vamos a probar, ¿qué tal? para calmar todo, bueno, nos estamos acercando al final, bueno, nada, esperamos que hayan disfrutado tanto el video como nosotros, quedamos llenas, por eso lo hicimos todo, compramos regalitos también, no se olviden de darle like al video, suscribirse, compartirlo, todo, todo lo que quieran, sí, bueno, y nos vemos en la próxima, ¡Feliz Navidad, chicos! aquí se hacen espectáculos, cantan, hay una parte que es para teatro, o sea que están bastante movidas la noche, y bueno, ahora nos vamos derechito a tomar nuestro ómnibus, para irnos a nuestra casa, así que está bastante particular esta callecita, que vamos a pasar, miren, en el frente tenemos el parque Rodó, y aquí vamos derechito a nuestro transporte, ah, miren, aquí hay un sitio nuevo, opa, este es como de tapa, miren que lindo que está, tenemos que venir, está anotadito para venir, bueno, no olviden suscribirse al canal, y darle like al video, hasta la próxima, vamos a ver,